El Sistema DIT Municipal de Escuinapa, presente donde se dio el banderazo por parte de Angélica Rivera de Peña, el banderazo para atender la salud visual de los niños de Sinaloa y Nacional. ¿Cómo avanzan los programas en Escuinapa? En Escuinapa perfectamente, estamos trabajando en equipo con la señora Rosy Ordaz, que para mí es una persona muy humana, muy humilde y trabaja al 100 con nosotros. Y la semana pasada tuvimos una reunión para informarnos de este gran apoyo que íbamos a tener de parte de la señora Angélica Rivera de Peña. Y la verdad, pues vamos todas las primeras damas de los municipios encantadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es buscar un médico o llegar hacia Mazatlán a un médico que nos cheque a los niños posibles con problemas de vista. Entonces, es lo que nos vamos a dedicar de ahorita, buscar los niños con problemas de vista que verdaderamente ocupen este apoyo y que la verdad que requieran la necesidad porque pues en Escuinapa ustedes saben que hay colonias muy pobres y vamos a empezar por ahí, por la más vulnerabilidad. ¿Los programas del DIC siguen avanzando ahí en Escuinapa? Siguen avanzando, gracias a Dios. ¿Compromiso con las familias y los niños de Escuinapa? Claro que sí, claro que sí, por el deporte, por la salud, todo vamos avanzando muy bien. De la mano, claro que sí, de Hugo Enrique Moreno, su amigo Guillo, nos está apoyando mucho, gracias a Dios. Y ahorita pues ya se nos viene encima el festejar a los niños, el día del niño. Y ya lo vamos a festejar muy bonito. Seguirá en el gimnasio, ¿verdad? No, va a ser afuera del ayuntamiento con una gran feria, va a haber jueguitos electrónicos para que ellos puedan pasearse. Va a ser, vamos a iniciar, estamos dando cita a las 4 de la tarde, pero va a terminar hasta muy tarde noche porque cerramos con banda, para que los niños bailen, porque la banda ya la traen en la sangre. Bueno, pues son las palabras de la presidenta del sistema DIC municipal, compromiso y vocación social con las familias y los niños de Escuinapa. Marisa Sánchez, presidenta DIC del sistema municipal de Escuinapa. Información en Culiacán, Sinaloa. Para noticieros de redes, canal digital y comunicación.